A todos de vez en cuando nos da un palo la vida. Hay que levantarse de nuevo y readaptarse. Cosas que teníamos planeadas no son al revés. ¿Y qué hacemos? Nos caemos y nos levantamos de nuevo. Cogemos las riendas de nuestras vidas y volvemos a animarnos. Por eso la cocina puede ser una gran terapia. Hoy vamos a conocer a David, un abogado de éxito, recién divorciado, que vive la mitad del mes con su hijo y la otra mitad solo. Y a pesar de que cocina muy bien, hoy vamos a darle unas pautas para que cada día sea todavía mejor. ¿Qué? ¿Me acompañáis? Sí. Buenos días, David. Soy Julius. ¿Me abrís? Buenos días. ¡Sube! Hola. Ah, hombre, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Oye, yo me he metido en tu casa como si fuera yo la mía. ¿Qué tal? Encantado. Oye, David, abogado. Sí, sí, señor. ¿Divorciado con un hijo? También. Ya no me he confundido de piso, tío, que alguna vez me pasa. Oye, qué cosita más chula tienes, ¿no? Está, aquí lo pasamos en grande. Pues me han dicho que tú compras un desastre. Bueno, sí, la verdad es que sí, sí, porque compro cosas que no me como y debería comprar otras que no llegan a casa. Pues yo soy tu hombre, vamos a conseguir solucionarlo, ¿eh? Venga, vamos a ver. Venga, enséñame la nevera y vamos al lío. Por aquí, pasa. Bueno, antes de la nevera, vamos a conocerte un poquito más. A ver. Soy David, soy abogado, me dedico principalmente a temas de familia, divorcios, la mayoría de ellos y alguna cosilla más que va entrando también. Tengo 43 años, tengo un hijo de 10 años. ¿10 añitos? Eso es. Es que cuando empiezan a estar complicados, complicados, ¿no? Se pone ya un poco... El torro. Eso es. Pero bueno, es bueno. ¿Es bueno, es buen chaval? Sí, sí. Es importante. Al padre se le ve también bien, no me extrañaría que fuera un bichejo. Cuando vive mi hijo conmigo, normalmente la nevera está llena, tenemos muchas cosas y cuando yo vivo solo, que es la mitad del tiempo, una semana así, un ano, pues la verdad es que la nevera se queda, que pues hay capitanas dentro. ¿Come bien el chaval? Le gusta comer, sí, come bien. ¿Pero de todo? Pues no, no le gusta de todo. Las verduras, mal. La fruta, bueno. Siempre les cuesta. Le cuesta. Yo lo intento, ¿eh? Yo lo intento. Sí, hay que fardarles un poquito porque al final es básico para su crecimiento, su desarrollo y nosotros también tenemos que comerlas todos los días, frutas y verduras, cinco piezas. Ah, pues bien, me organizo bien. Es un crack, yo soy otro crack, pues ¿qué quieres? A la hora de comer, pues es verdad que tenemos dificultades. ¿Por qué? Bueno, él principalmente cena en casa conmigo, pero a la hora de cenar, ¿qué ocurre? Pues que él quiere unas cosas, necesita unas cosas y yo otras, con lo cual me fuerza a hacer dos cenas. ¿Hacer la compra cuántas veces a la semana? Pues tres o cuatro veces voy a hacer la compra. ¿Tres o cuatro veces a la semana? Ya te daré luego unos truquetes por día, ahora iré en el súper, que son infalibles. ¿Y tus problemas reales a la hora de comprar, cuáles son? En primer lugar, probablemente como voy, pues eso, casi todos los días o cada dos días, una compra impulsiva, porque voy siempre a la hora de comer. Fatal. Una de las reglas, de las cinco reglas básicas de la compra es ir sin hombre. Pues yo voy con hambre siempre. Perfecto. Madre mía, ¿a qué tenemos que ver? Voy al mediodía después de trabajar, me meto a comprar encima con hambre y al final salgo un poco con lo que me apetece en ese momento. ¿Y qué es lo que te apetece? Pues cuando llevo, bueno, pues pescado o carne directamente y bueno, intento comprar bien, ¿eh? No te creas. Intento comprar verdura, intento comprar fruta. ¿Intentas? Culpable, bien, no puedo siempre hacerlo, pero lo intento, ¿vale? Yo siempre compro cosas sanas, compro cosas, entiendo que equilibradas, lácteos, carnes, pescados, pero finalmente, ¿qué ocurre? Pues que tienes una vida social muy grande, comes fuera, haces de todo y al final se te pierde la mitad de las cosas y terminas comiendo latas. Y la compro y al final es que muchas veces no me la como. Ese es el problema. Y luego, y bueno, ¿tiempo para cocinar tienes? Poco. Muy poco. ¿Y tienes un día a la semana para cocinar? Una tarde, un par de horas, tres. Hombre, podría sacarla, un fin de semana, por ejemplo. Te lo sacas el fin de semana, tío, preparamos unos tapas, te lo llevas a la oficina, porque me he enterado que comes mucho fuera. Sí, a veces como fuera de casa, por trabajo, cerca del despacho para volver a trabajar. A veces me como unas tapas, a veces me como un menú del día, a veces me como un bocadillo. A mí lo que me gustaría es, aparte de enseñarte a hacer bien la compra, planificarte unos menús. Eso es básico, tío. O sea, una de las... Eso no lo hago nunca. Pues te digo que es muy interesante. Te planificas unos menús cada semana con un menú diferente. La semana que tienes a tu hijo hacemos unos menús determinados y luego para la semana que estás tú solo, otro tipo de menús. Pero ahora vamos a centrarnos en la compra. Con un menú, que tengas una planificación de menú, luego podemos hacer una lista de la compra, sabiendo todos los ingredientes que tenemos. Y es la manera más fácil de ahorrar, no solo en tiempo, sino en dinero y en energía. Culpable. No hago lista de la compra. Error. Venga. Creo que ha llegado el momento de ver tu nevén de tu despensa. Vamos a ver lo desastre que es tu compra. Venga. Vamos a ver. ¿Estás seguro de que me atrevo? Dale. Está abogado, ¿eh? Ya, ya. Te pongo un pleito, ¿eh? Ya, ya, ya. Te pongo un pleito. A ver, vamos a ver. Bueno, encontrar, encontrar tampoco hay que encontrar mucho, ¿eh? Bueno, bien, veo que fresquitas tienes. Vale, pues venga, empieza a sacar cosas, anda. Venga. Quita, 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 déjate. No hace falta que saques nada, macho. Que con lo que tienes aquí... O sea, nada. No, poco, poco, nada, sí. Ya, ya. Bueno, me mola. Tienes cositas que me gustan, tío. Esto no es muy típico en un divorciado como tú, en una persona soltera o amarillo. Sí, me gusta. No, cubri verde. Me gusta hacer curri, tailandí. Me gusta agir las cositas. Sabe ser rica barbacoa. Estoy yanqui, ¿no? Sí, barbacoa ahumada y todo. Ahumada. Muy rica. Bien, una pastacita. Te tengo que dar caña, ¿eh? Venga, vamos a ver. Venga, que me dejo. ¿El almacén? Sí, abre. Oye, ni tan mal. ¿Qué te parece? Nada que ver con la nevera. Ya. De momento ya con todo el sésamo negro, lo que te queda lo dejamos por aquí, que lo voy a consumir. Y alucino con tío, que veo que tiene wasabi. Sí, es que me gusta hacer sushi. Hago sushi en casa a veces. ¿Has de sushi? Sí, sí, sí. El tío más arrollado. El borde de sushi. El curry. El curry también. Y la masara. Te voy a enseñar ya a hacer un curry de verdad, con decisiones. Visto para la sentencia, ya sé lo que te voy a hacer para comer. ¿Sí? ¿Qué? Un poque. Un poque. Sí. No lo he probado nunca. Sé lo que es, pero no lo he probado nunca. ¿Nunca has comido un poque? No. Hoy, tío, con el rollito ese que te vas a hacer. Pues ya, no, no, no. ¿No? No, así te lo digo. Pues ya tengo un plataco para hacerte, tío. Es un plato perfecto para ti. Es un plato que tardamos en hacer siete o ocho minutos máximo. Ah, pues bien. Sí, depende de lo que le vayas a echar, lo que quieras echar y el tiempo que le dediques a cortar los diferentes ingredientes que lleva. ¿Salmón o atún? Salmón. Mejor salmón, ¿verdad? Sí. Más sabroso, un poquito más tarde. Me gusta más. ¿Te gusta más el salmón? Sí. Yo soy más de atún, pero bueno, no pasa nada. Un poco de salmón. Ah, pon un poquito de aguacate, unos tomates cherry, espinacas... Importante, lo que te he dicho antes, ¿vale? La planificación. Hay que planificar muy bien los menús. ¿Qué te ves? Estos mis cuchillos, luego te los he enseñado bien. Planificación de toda la semana, preparamos unos menús, tiqui, 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 ya sabemos lo que tenemos que comprar cada día, cada dos, tres días. A mí no me importa, no me molesta. Siempre y cuando compréis lo que necesitáis de verdad. Ya, ese es el problema. Porque ese es el verdadero problema, es que vais y compréis. Parece que se va a acabar el mundo, tío, que es la gatón de zombi, tío. Hay que llenar las despensas. Y cosas que no necesitas. Y cosas que no necesitas. Hemos visto que tenemos y que nos falta. Entonces ahora lo apuntamos todo. Pues vamos a poner salmón. Bueno, algo de chicharo. Para la carne también. Venga, el ternasco es mi carne preferida, ya te lo digo. Yo soy más de cordero churro valentino. Ah, bueno, me he de ternasco de aquí, claro. Hombre, cada uno de su zona. Conservas. Necesito comprarte un par de botellitas de aceite de oliva, que tengas dos, tres tipos de aceite de oliva. Ah, vale, eso me lo tendrás que explicar. Cada una tiene un sabor diferente y eso va combinando con un plato u otro. A ti que te voy a ir escocerillas, me parece que es interesante. Hombre, te voy a invitar una botellita de vino, ¿vale? Venga, vale, me dejo, venga, me dejo. Eso pues si viene alguien así especial, tío. Puede pasar, sí, puede pasar, puede pasar. Una botellita de vino. Pues nada, macho, ya estamos aquí. Ahora llega la parte importante del día de hoy, ¿eh? Bueno, luego comer también es importante, ¿qué te voy a decir? Sobre todo. La lista, importantísimo. Hemos dicho que unas frutas. Cógete una bolsa, tío, y te coges tres pececitas, cuatro pececitas de fruta, que a ti te molen. Vale, estas están de oferta, ¿no? Claro. Hay que mirar siempre a lo que te sale el kilo. Un melocotón. Un melocotón. Una manzanita. Una paraguaya. Dos paraguayas, te puedes coger, te dejo dos. Pececitas, vale, venga. Venga, unos albaricoques. Un par de albaricoques, venga. A ver. ¿Algo más que te apetezca? Una manzanita roja de estas, Tania. Estas. Estas, esta quería yo. Pues venga, perfecto. Unos shiitakes, que esto, para el plato que te voy a preparar, van geniales. Tienes que probar la mousse de boletus. Me dejo, venga. Me has dicho que te gustan las setas. Sí, señor. Me molan. Y un homenaje, venga. Ahora, eso sí, venga. Un chocolatito, es el primero que he cogido, no sé si este que es. Perfecto. Sí, sí, me encanta el negro, además. Negro con naranja. Buenísimo. Esto también te lo podemos llevar. Unas cookies. Unas cookies. Para el chaval, esto aguanta. Son productos que tienen una conservación bastante elevada y está guay. Y fíjate, de oferta. He visto que la leche que tomas es... Sí, 100. Aquí. Pero tú sabes cuál es la mejor hora para venir al súper, ¿no? Cuéntame. Entre siete y ocho y media. Vamos por aquí. ¿Y eso? Porque es cuando vienen las mujeres solteras que salen de currar, tío. Ah, vale, vale, vale. Te tienes que fijar siempre si llevan carro o llevan cesta. Si ves que llevan carro grande, malo. Malo. Tiene que ser cesta, ¿no? Exacto. Ah, por esas. Hay que estar al loro, tío, para estas cosas. ¿Ves? Vamos a hacer una comprita para unos días. Esto es una compra un poco de fondo de armario, ¿no? Para tener siempre cositas que te puedan venir a la perfección. Unas conservas que me gustan. Mejiles en escabeche. ¿Te gustan? Sí. ¿Sardinitas? El aceite de oliva, sí. Eso te iba a decir. Aceite de oliva, mejor que de girasol. Salsa de soja. Directa, ¿eh? Me la acabo de comer así en todos los morros. Salsa de soja. Arroz redondo, cocido. Un minuto en el microondas. Solo meto en el microondas. Un minuto y ya. Y listo. Cogemos unos trilleros. ¿Y qué más? Mira. Vamos a pillar unas espinacas. Espinacas, no, déjalo. Anda, que a mí no me gustan nada, de verdad. Dejalas. ¿Vas a decir tú a mí lo que te vas a comer? ¿Te vas a comer las espinacas, hombre? Hazme caso, que tienen muchas vitaminas. Pero crudas, ¿no? Crudas, sí, sí, no las vamos a alucinar. ¿Me estás alucinando? Claro, que crudas me gustan, hechas, ¿no? Es como una fobia... Fobia de pequeño. Ahí está. Venga, por aquí, aguacates. Yo, por mí, lo tengo delísimo, los bio. Los bio, los bio. Vale, de agricultura sostenible. Perfecto. Venga. Y ya nos vamos a la pescadería. Vale. ¿Qué hay? Buenas. Os presento, David. ¿Qué tal? Es una máquina cocinando, pero hay que echarle una mano de vez en cuando a comprar, ¿eh? Nos he encantado. ¿Verdad? ¿Es verdad que estáis encantados de asesorarle, de aconsejarle de lo que haga falta? Pues mira, oferta del día, de ugrina de ración, tal, no sé qué. De un pueblo de Murcia. Sí, ¿eh? Sí. De ugrinas también. ¿Eh? Mira, de celeiro, de ahí es mi tío. Sí. Quiero un trocito de salmón de la ventresca. Un lomito así, por ejemplo. ¿Como cuatro dedos? Sí, cuatro o cinco deditos. Venga. Vale, venga, me la vas preparando y ahora venga por allá. Muy bien. Venga. Muchas gracias, ¿eh? Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos. Pues me pones ocho cheletitas de cordero y un solo diminito así hermoso de 250, 300 gramos, ¿vale? Muy bien. Así, si puede ser de la cabeza, mejor. Perfecto. Venga. Te lo voy preparando. Venga, muchas gracias. Venga, gracias. No me entusiasma el maíz, ¿eh? Para hacer el poke, le da un puntito muy guay. Y combinado con el resto de los ingredientes, va a quedar suena. Cede un poco. Venga, no, que... ¿Cómo vas a querer que tu hijo ceda después? Que estoy cediendo, estoy cediendo. Ah, está cediendo, está cediendo. Bendición absoluta. Bueno, está cediendo. Ya te lo digo. Un poquito. No está mal, no está mal. ¿Qué nos queda? Nada, un trocito de queso. ¿Cuál te gusta? Bueno, pues uno así curado. ¿Curado viejo? Sí. Mezcla. Perfecto. Cuanto más viejo, mejor. Pues como tú, ¿no? Me da igualito. Ay, a ti te la tienes que venir a ver un día o dos más, ¿eh? Pues no te extrañe. Claro. Bueno, a ver, cogemos un vinito de la tierra, ¿no? Venga. ¿Somontano? Sí, sí, anda. Pues venga, un somontano. Tú sí quieres un somontano, hombre. A caja y para casa. Venga, vamos. Bueno, acá no teníamos la punta, ¿eh? Sí, sí. ¿Ves lo importante que es dejarse aconsejar? Pues sí. Por los que más saben. Pero me vas a matar, me vas a matar, macho. Sí, me vas a matar por la escalera. Porque esto es un cuarto. Sí, hombre. Que tenemos ascensor. Y un quinto, tío. Deja el ascensor para subir por lo menos una vez. Intenta hacerlo una vez. Esto parece el ejército. Vale, el ejército. Anda, que si no te lo ejército. Tira para arriba, anda. Vamos. Pues ya estamos en casa, ¿no? Sí. Pues nada, David. Ahora lo que coges es... Te vas sacando los ingredientes de la receta, que ya te los he contado. Vale. Saca los ingredientitos. Venga, venga. Venga, venga. A ver. El arroz. ¿Esto lo sabías usar alguna vez? No, no suelo, no. Vasito de arroz, malmátic, tío. Minuto al microondas, la bomba. Pues vamos a empezar. Venga, lo primero de todo. Aguacate. Un aguacate a la mitad. Le quitas el huesito y lo cortas en taquitos. Espinacas. Ahora, el arroz. Un vasito por tío, más o menos. Oye, que te comes los dos. Pues te comes los dos. Calla, calla. Que hay que cuidarse, que estamos ya mayores. Hay que cuidarse, ya estás mayores. Yo por lo menos, no sé tú. Estás mayor, tú. Vale, vale. Yo soy un espíritu joven, tío. Eso sí, eso es verdad. Es la que uno tiene en la cabeza. No es la que uno tiene en la espina. Y mientras tanto voy a poner salmón. Donde está la espina, aprovechamos. ¿Vale? Las podemos quitar una a una. Le quitamos la piel, ¿ves? Como sale muy fácil. Y listo. Y ahora, unos taquitos. El poke se caracteriza por eso. Es un plato de pescadores hawaianos. ¿No sabía? Sí, no, no lo sabía. ¿Me has dicho que no lo hayas comido? No, 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 nunca. Me he cogido mis cuchillos orientales. Para irte el plato, ¿eh? Joder, a mí me daría miedo usarlos casi, ¿eh? No, pero no. Que sí, que sí. Bien. Arrollito oriental, ¿eh? Esto es muy redito oriental. Y da igual que le caiga un poquito de vinagrito del encurtido, ¿eh? A la esquina. Combinando siempre un poquito los colores. No nos vas a poner el naranja y el naranja juntos. ¿Ves? Qué bueno. Va a ser enterito para separarlos. Tú has preparado antes un poquito de wasabi. Sí. ¿No? Eso riquitín generoso, ¿eh? Salseamos. Vamos a ponerle un poquito de sésamo. Pintaza. Pintaza, pintaza. Pintaza, da ganas de comerlo. Cuando te enten ganas, cuando vayas pasando por esa pizzería, que huele divina, tío. Que te llaman. Y te alentando ganas de entrar allí. Piensa en este plato. Piensa en un poke. En un poke, en un chuletón, en unas costillitas, unas chuletitas de cordero, ternasquito de aramón, tío, que alucinas. Y te las haces en casa. Vas a ahorrar y vas a saber siempre lo que comes. Y otra cosa muy importante. Rodeate de amigos tragones como yo. Venga. Que sí, hombre, que sí. Porque si algún día te sobra comida a la nevera, dices, pues mira, ¿sabes qué? Me voy a enrollar, le voy a llamar a Julius, que él traiga el vino. Y yo pongo la comida. Y tú pones la comida. Venga. ¿Qué te parece si nos sentamos a la mesa y nos lo pokeamos? Perfecto. ¿Sí? A ello. Pues venga, vamos a montar la mesa. Esto dejamos ahí unos minutitos. Que vaya cogiendo todo ahí su rollito. Y a comer, ¿no? Venga. Vamos a darle caña. Pues aquí lo tenemos, David. Pintaza. Venga. De eso nada. Hoy las conclusiones las vas a decir tú. ¿Qué has sacado en claro del programa de hoy? Uh, pues muchas cosas, muchas cosas. A ver, cuéntame, cuéntame, que te veo que estás mirando el poke ya con una... Sí, sí, lo veo que me tengo que organizar más, ¿vale? O sea, tengo que saber lo que quiero cocinar, hacer mis menús, para esos menús, comprar, y así que ni me sobre, ni tenga que tirar nada, ni que haga unas compras compulsivas de esas que hago yo al mediodía, para comprar lo que necesito. Perfecto. También, pues que el plato único puede ser una buena idea. El plato único es una idea genial. Por ejemplo, este, el poke, hemos puesto hidratos de carbono con el arroz. Tenemos vitaminas de los tomates, de la zanahoria, las setas, la espinaca, el aguacate. Tenemos omega-3 del salmón. Tenemos la grasita del salmón también, la grasita del aguacate. Es un plato top para un tío como tú. Las ofertas del súper, importante aprovecharlas, que yo muchas veces paso y no... Ni te fijas en ellas. Ni me fijo. Pim, pam, yo cojo lo que me apetece y ya está. Pues no, fijarme más y coger las ofertas. Planificarme para cocinar un día, una tarde de la semana, para tener muchas cosas hechas en los tuppers y así poder invitar amigos tragones. Como yo. Como tú, como tú, por ejemplo. El último apunte que te pondría, que se te olvida, es dejarte asesorar por los que más saben. Acuérdate, charcutero, pescadero, carnicero, son los que te van a recomendar qué producto está más fresco y está a mejor precio. Es verdad. Pues bueno, con esto, tengo aquí una cosita para ti. Ah, sí. Tete, unos tuppers. Ah, gracias. Gracias, gracias, gracias. Te pongo en la fila. Bueno, era así. Nos servimos y a comer, a disfrutar de este porque... Venga, a por ello. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos.